Elecciones presidenciales en Costa Rica, 4 de febrero del año entrante. 11 candidatos presidenciales sin hablar de pequeños partidos que tienen sus candidatos provinciales con muchas posibilidades. Hoy con nosotros, mucho gusto, tenemos a don Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Restauración Nacional. Don Fabricio es diputado por el partido, es periodista, comunicador, joven, 43 años, es de la camada joven de la Asamblea Legislativa. Don Fabricio, usted ha dicho que quiere ser protagonista en estas elecciones. Así es. ¿Cómo puede ser protagonista un partido evangélico? Bueno, en primer lugar, don Alessander, gracias por la oportunidad. Restauración Nacional se ha determinado ser protagonista porque, además, debo decir esto, Restauración Nacional es un partido político que ha sido etiquetado con la etiqueta de partido evangélico por las luchas que ha dado tradicionalmente, pero que también, especialmente en este último periodo, ha dado luchas muy importantes en temas que son de trascendencia para todo el país. Hablamos de defensa de la niñez. Cuatro proyectos de ley de Restauración Nacional han sido aprobados en este periodo en defensa de la niñez y en defensa de las familias, por ejemplo, que tienen niños en el hospital, familias que pueden ser cristianas o pueden ser no cristianas. Hemos hecho una lucha muy fuerte también en contra del acoso estudiantil, del bullying, en el cual se ve beneficiada de esta lucha cualquier persona, independientemente de su fe. Así también nos hemos metido en temas de mucha importancia como infraestructura, como transparencia, combate a la corrupción, combate a la pobreza, etcétera, etcétera. Es decir, hemos sido un partido que ya ha sido protagonista en estos cuatro años desde la Asamblea Legislativa y pretendemos llevar ese protagonismo a la campaña electoral. Un retrato de Costa Rica hoy. ¿Qué pasa hoy con nuestro país? Hoy Costa Rica está golpeado por muy distintas maneras o de muy distintas maneras. El desempleo tiene preocupada a la población, la seguridad ciudadana también. No es lo mismo o no es la misma Costa Rica que en aquel momento me correspondía a mí cubrir como periodista cuando, por ejemplo, se daba un homicidio por sicariato cada mes y eso implicaba sacar la unidad móvil y eso implicaba sacar todos los equipos y hacer una transmisión en vivo. Hoy prácticamente todas las semanas hay varios casos de sicariato, lo que demuestra como también las garras del narcotráfico están golpeando lamentablemente a nuestro país y eso por supuesto genera un sentimiento de inseguridad sumado a las erróneas políticas que se han dado en materia penal y en materia penitenciaria. ¿En qué ha fallado este gobierno en materia de seguridad que tal vez sea lo que más le importa a la población? Claro. Bueno, este gobierno ha fallado en varias cosas. Debo decir, sin embargo, que respeto muchísimo el trabajo que ha hecho don Gustavo Mata en la lucha contra el narcotráfico, en la detención de bandas narcos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando vemos la labor o el papel del Ministerio de Justicia, hemos visto un Ministerio de Justicia que se ha enfocado más en proteger a la delincuencia que en proteger a la ciudadanía y es ahí donde se han dado las liberaciones masivas de reos que han generado un sentimiento de inseguridad muy grande en la población y yo creo que el tema del hacinamiento carcelario no se resuelve sacando los reos a la calle sin haberlos preparado para enfrentar la vida fuera de la cárcel. Hay que ampliar las cárceles, hay que dotar de mayores recursos al Ministerio para hacer nuevas cárceles y para mejorar las condiciones de los reos, sí, pero también protegiendo siempre a las víctimas y a la ciudadanía en primer lugar. ¿Qué significa? Corte plena suspende el Fiscal General de la República. Para un país en que no hemos tenido eso en nuestra historia. Bueno, yo aplaudo la decisión de la Corte Plena, me parece que incluso es tardía esa decisión porque el Fiscal General Jorge Chavarría ha sido un fiscal general suave en los temas de corrupción. La Fiscalía de Corrupción, de Anticorrupción y Transparencia de Providad ha sido una fiscalía inactiva, ha sido una fiscalía que no resuelve, una fiscalía que no entra al fondo de los casos de corrupción que muchos de ellos tienen años durmiendo el sueño de los justos. Y la frase de Jorge Chavarría, la frase criche de Jorge Chavarría ha sido básicamente, esto no hay que investigarlo, esto hay que desestimarlo, aquí no pasó nada. Y por supuesto que si han pasado casos muy graves, la ciudadanía lo resiente, la ciudadanía está descontenta con la labor del Ministerio Público. Y pues eso pasa también por un fiscal general con vínculos políticos muy fuertes, con partidos políticos, lo cual pues obviamente hace que precisamente venga esa pasividad y esa falta de acción ante casos tan importantes y en los cuales toda la ciudadanía es víctima. Ahí no es una persona que fue asaltada, no, ahí es todo un país que se siente asaltado, que se siente ultrajado por delitos como los de corrupción que menciono. Educación, infraestructura, mejores cárceles, rapidez de justicia, todo eso demanda dinero. Así es. El país gasta más de lo que le ingresa, ¿cómo resolver eso? Bueno, alianzas público-privadas, el modelo de concesión es un modelo que hay que utilizar, hay que hacer mucha infraestructura, especialmente con las últimas emergencias. Nuestro país, si ya estaba en crisis en materia de infraestructura, pues con lo que ha sucedido últimamente con el huracán Otto y la tormenta Nate, pues nos ponen una situación más desventajosa. Es ahí donde tenemos que utilizar las herramientas que ya existen. Tenemos que, por ejemplo, nosotros somos del criterio que se debe aprovechar sin afectar la participación de la empresa privada. Debemos aprovechar, por ejemplo, la experiencia del Instituto Costarricense de Electricidad en materia de infraestructura, ponerlo a trabajar en conjunto con la empresa privada y empezar a resolver situaciones que se están dando en puentes, que cualquier cantidad de puentes están afectados, alcantarillas, carreteras, que por lo ocurrido con las tormentas también están en muy malas condiciones. Igual con la educación, construcción de escuelas y colegios, con alianzas público-privadas, creo que podríamos lograr las cosas. ¿Cuál es la prioridad de su partido? Bueno, hemos, en nuestro plan de gobierno, que dicho sea de paso, ya la gente lo podrá ver a partir de esta semana en la página FabricioAlvarado.com. Yo quiero invitar a la gente que busque esta página, FabricioAlvarado.com, que busque nuestras propuestas, que vea los videos que vamos a subir ahí y busque el plan de gobierno y lo lea y lo estudie. Ahí va a darse cuenta Costa Rica, que Restauración Nacional tiene un plan integral, que tiene que ver con educación. Planearemos o impulsaremos, perdón, la gran reforma educativa para la Costa Rica del Bicentenario, para la Costa Rica del 2021. Una reforma educativa que provoque que estudiantes de secundaria salgan mejor preparados para la vida, no solamente para encontrar trabajo, sino también para tener sus propios emprendimientos. Tenemos también propuestas muy serias, como las que mencionaba de infraestructura, propuestas que tienen que ver con la ayuda social, que no pasa solamente con el asistencialismo, sino que precisamente el combate a la pobreza va más allá de darle a los pobres algo que comer. Tiene que ver también con generación de empleo, tiene que ver también con encadenamientos productivos, con poder hacer una política agresiva, seria, de capacitación de emprendedores, pero que estos también tengan la capacidad de encadenarse con otros emprendedores y también con grandes empresas. Un minutito para terminar, don Fabricio. Costa Rica tiene aproximadamente 700 mil inmigrantes en su gran mayoría nicaragüenses. ¿Cuál sería, en el caso de que usted llegara a la presidencia, la relación Nicaragua-Panamá, el resto de Centroamérica, todos ellos que nos escuchen y ven a través de CB24? Costa Rica siempre ha sido un país pacifista, debemos mantener esa tradición pacifista, mantener las buenas relaciones, procurar que en los casos, por ejemplo el de Nicaragua, donde las relaciones se han visto golpeadas, se mejoren esas relaciones. Por supuesto que en ese caso, pues también se depende de una disposición de las otras naciones, pero necesitamos estar vinculados con Nicaragua, Panamá, El Salvador, con todo Centroamérica, vinculados en materia comercial, en materia turística, en materia de seguridad precisamente. El tener buenos lazos en materia de seguridad es lo que va a provocar que no se nos pasen de frontera a frontera gente que venga a hacer daño a nuestros países. Y en el caso de los inmigrantes en particular, tenemos claridad, hemos estado estudiando el tema y vamos a propiciar que durante el primer año de gobierno tengamos la oportunidad, o se le dé la oportunidad a los extranjeros en general, pero sabemos que la mayoría son nicaragüenses, de tener una amnistía, de tener la posibilidad de tener sus papeles al día, de estar en regla en Costa Rica. Que puedan pagar la caja también, contribuir a la caja. Por supuesto, eso incluye. Costa Rica no puede soportar más, también seguir manteniendo a los indocumentados, por falta de actitud del propio gobierno de darles facilidades. Es que eso es, darles las facilidades para que también ellos, porque va en dos vías, el beneficio va en dos vías, es un beneficio para ellos, estarán en regla en Costa Rica, pero también ellos van a empezar a colaborar pagando impuestos y por supuesto pagando la seguridad social. Por supuesto que estamos hablando en este caso de nicaragüenses y de extranjeros, pues que demuestren arraigo en el país, que son gente que ha demostrado que ha venido a trabajar. Tenemos casos de nicaragüenses que han estudiado desde la primaria, la secundaria, la estudiaron acá, han hecho su vida acá, tienen arraigo en Costa Rica, pero no tienen oportunidades porque precisamente, lamentablemente, nuestros gobiernos no les han abierto las puertas. Y por supuesto que un proceso como este también permitirá a Costa Rica identificar a gente que más bien lo que tiene que hacer es deportada a su nación, o extraditada incluso porque de pronto tienen alguna situación penal pendiente con su nación. Muchas gracias don Fabricio. Gracias a usted. Este es Costa Rica de CIES, CB24, toda Centroamérica, escuchando quiénes son los candidatos presidenciales que estarán al gobierno de Costa Rica a partir del 4 de febrero del 2018, si hay una primera ronda. Porque la realidad es que en este momento no se puede garantizar que se llegue al 40% necesario, entonces iríamos a una segunda ronda. Muy amable, muchísimas gracias don Fabricio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Gracias. Gracias.